Hola, ¿qué tal? Bienvenido a uno más de nuestros videos de crédito hipotecario y asesoría inmobiliaria. Esta vez te quiero platicar acerca de a quién va dirigida la información que voy a estar compartiendo en estos videos, en mis webinarios, en los talleres y capacitaciones que estaré impartiendo a través de nuestras redes y de nuestros canales. Esta información es muy importante para todos mis compañeros asesores inmobiliarios que están interesados en profundizar un poco más en el tema del financiamiento y en saber cómo utilizar esta información para mejorar tanto su profesión como sus servicios. En el caso de que tú estés emprendiendo en el sector inmobiliario, bueno, esta información te va a servir para que empieces a familiarizarte con todos los temas respecto al financiamiento y lo que ofrecen las instituciones financieras a tus clientes. Para nuestros clientes esta información es muy importante ya que sirve como referente de nuestro trabajo y de nuestros servicios y bueno, pues que sepan que lo que nosotros publicamos de nuestra forma de trabajo es lo que vamos a brindar como servicios en caso de que nos contacten. No olvides que puedes contactarnos en nuestras redes sociales o bien a través de nuestro canal. Parte de nuestros servicios y bueno, gran parte está respaldado porque nosotros pertenecemos a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, donde ya hemos impartido nuestro taller a asesores que pertenecen a esta asociación. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, compartir esta información con todos tus compañeros asesores inmobiliarios y bueno, nos vemos en nuestro próximo video.